¿Qué pasa podridos míos? Soy Natsy Home, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a explicaros algo que todos me lleváis pidiendo mucho tiempo que es cómo salir de la presión rival, ¿vale? Sobre todo en nuestro campo cuando estamos sacando de puerta o tenemos la pelota casi en la zona del portero, ¿vale? Antes de nada deciros que si queréis estar enterados de todo antes que nadie, os recomiendo que os pongáis en Twitter, Discord, Telegram, Instagram, que me sigáis en todas las redes sociales porque siempre doy información privilegiada para los que me seguís. Y que si queréis que yo de manera personal os ayude a mejorar al FIFA con el tema de las asesorías, porque queréis jugar mejor al FIFA, queréis lograr mejores rangos, queréis disfrutar del juego y en definitiva ser mejores jugadores, pues también podéis contactarme por privado. Y si queréis que yo personalmente os gestione la cuenta para que os lleve el tradeo de medias personalmente y despreocuparos de comprar y vender las inversiones, pues también podéis contactar conmigo por privado, ¿vale? Bueno, la duda que os surge siempre es qué hacer en este tipo de situaciones, ¿vale? Yo lo estoy planteando con una formación 4 de estrés, que es la que suelo utilizar yo, como todos sabéis desde siempre, la cual subiré las tácticas, no os preocupéis porque es que estoy revisando cosas, es complicado. Pero bueno, aquí os pasa una cosa que es que, bueno, he metido un parche, pero aún así esto va a seguir igual, y es que os presionan hombre a hombre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo primero es que algún jugador tiene que haber libre, ¿vale? Eso seguro, ¿vale? Esto pasa siempre. Siempre tiene que haber algún jugador libre. El problema es encontrarlo. Pero yo os voy a enseñar las dos maneras que yo saco la pelota y la verdad que me está resultando bastante bien porque estoy saliendo de la presión y generalmente hago contraataque y ocasión en contra, ¿vale? Bien, consiste básicamente en dos situaciones. Mi preferida es esta. Cuando el MC de uno de los medios viene a pedir, porque hay pulso R1, ¿vale? O porque viene el solo, pasa una situación. Generalmente, se provoca un espacio, no hay que fijarse en eso, porque la gente va a intentar pasarlo aquí. Hombre, si lo tienes muy claro, lo pasas aquí. Pero la clave no es esta, la clave es atacar este espacio. ¿Por qué? Porque si tú la picas con el portero, le haces un cuadrado y la pones aquí, la controlas de pecho, porque según la recibes, pulsas el L2, ¿qué pasa? O sea, mete cuerpo y ¿qué pasa? Que en mi caso, ¿vale? Si yo tuviera dos delanteros, pues subiría uno de los delanteros como un misil. En mi caso, pues el MV me ayuda para hacer una pared y entonces, con este salgo disparado hacia atrás y juego a la contra. ¿Y qué pasa? Que les gano la espalda y generalmente es una ocasión en contra. Si tuviera dos delanteros, ¿qué haría? Intentaría lanzar el balón de aquí a aquí. Es que además parece muy difícil, pero es facilísimo, de verdad os lo digo. Es que entra solo, o sea, entra solo. Y de hecho, luego lo voy a aplicar en un partido para que lo veáis, ¿vale? Cómo funciona. A ver si puedo atentar al rival para que me venga a presionar. La paso aquí. Y si tuviera dos delanteros, pues tocaría aquí, aquí y pared y a correr. ¿Por qué? Porque es un 2 para 2, ¿vale? Generáis superioridad y atacáis. Que tenéis un 4, 2, 3, 1. Lo mismo. La aplicáis aquí, a uno de los dos tiene que ir. ¿Qué pasa? La controlas con este, con el delantero, la bajas, se la pasas, pared y a correr. Ya está. Es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Otra opción, ¿vale? Que os doy. En el caso de que os cubra. La otra opción que os doy es, básicamente, es esta. Normalmente siempre tenemos 2, 3 en el medio. Es decir, si jugáis con un 4, 3, 3, generalmente se defiende con dos pivotes, ¿vale? Salvo que tengan un medio a punta, pero entonces te quedan un delantero. Vamos a suponer que uno de los medios queda libre, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues, el que quede libre, el banda, o si queda este libre, el banda tiene que decidir entre el lateral y el medio. Uno de los dos. Pues uno de los dos va a quedar libre. Si no queréis hacer directamente el delantero, porque no lo veáis claro. Y esto pasa a viceversa, porque si cubren al 8 y este cubre al 6, el 7 queda libre. Entonces, ¿qué pasa? Que el 6 tiene que decidir o el 10 tiene que decidir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí generamos un 3 para 2 y entonces, en algún momento, va a haber una situación en la que vamos a poder salir de la presión. Es así. Ya. Es que es así. O sea, podría contaros mil historias sobre cómo he salido de la presión, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco situacional. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Aparte de que os habéis quedado todos rotos diciendo cómo puede ser tan fácil. Voy a intentar jugar un partido ahora para intentar aplicarlo y que lo veáis, ¿vale? Tan sencillo como esto. Vamos a darle al partido. Bueno, gente, vamos a ver si encuentra partido. Como veis, este es mi equipo, equipo de trinchera, como yo llamo. O sea, es un equipo muy barato. Bueno, si queréis verlo, o sea, no tengo más. Es decir, porque el resto, mira, aquí tengo a Modric, que es una inversión. Aquí tengo a Kimmich, que es otra inversión. A Sancho lo mandé otra vez. O sea, bueno, que vamos, que esto es un equipo para los SBC. O sea, para el SBC de icono, para aguantar y luego voy a hacerme el equipo el domingo. ¿Vale? Vamos a jugar el partido. Estoy creo que en 2100 y pico puntos, 2170 o algo así. No sé cuántos estoy. Vamos a intentar, o voy a intentar, mejor dicho, bueno, si también tiene un equipo humilde, ¿vale? Es un equipo, pero fijo que juega bien. Entonces, ¿qué voy a intentar? Voy a intentar baitearle. ¿Qué es? Baitear es básicamente que lo que voy a hacer es a ver si viene a presionarme. Porque yo voy a jugar muy lento para que sea obligado a presionar, ¿vale? Y entonces se surgen estas situaciones y podéis verlo. O voy a intentarlo al menos. A ver, a ver qué sale, chicos. No lo tengáis en cuenta. Bueno, ponemos a ultra ofensiva. Ahora, como veréis, veréis las cosas, o sea, la cámara distinta. Y es porque ahora estoy probando en cooperativa. Porque me da una mayor percepción del juego del rival. Mira, este rival parece que ataca con un cuadro de estrés. A ver hasta qué punto será cierto. Igual es pro player, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, bueno, bajamos con el otro. Bajamos con Iñaki también. A ver si me presiona, que me molaría bastante. En estos rangos suelen presionar, ¿eh? Vale, la tenemos. Perfecto. Vamos a tocarlo al portero y así nos va a presionar. A ver. Mirad lo que pasa, ¿eh? Vale, aquí me quedo corta. Me quedo corta. Porque no me presionó lo suficiente. Entonces, bueno. Vamos a intentar volver a que nos presione. Vamos a tocar aquí. Mira uno de los MVs. Los MVs, mira. Mirad el delantero. Ya está. Ya hemos salido de la presión. Ojo, aquí estoy en inferioridad. Y ahí, evidentemente, tengo que mover la pelota. Y está la otra banda libre. Y ahora hacemos el banda medio, medio banda. Aquí me he calentado yo un poco. Pues sí. Sí, sí me he calentado. ¿Vale? Pero lo que quiero que veáis es que ha salido muy fácil una presión. Es decir, no ha habido problema. O sea, es... La primera, bueno, evidentemente lo hice mal porque quería enseñároslo. Estaba muy ansioso. Pero bueno. A ver si luego nos genera más ataque. O sea, si nos presiona más. Y podéis verlo mejor. ¿Veis? Pero bueno. Básicamente es eso. Voy a ver si también se da la opción de que lo haga con el MV. O sea, de que me... De que también quede libre el MV. Porque así también veis esa opción de salir o con el lateral. Pero de momento con un 4-3 como que me veía bastante obligado a... ¿Cómo se llama esto? A salir al delantero. Que a mí es la que más me gusta, ¿eh? Porque genera casi ocasión de contras y el rival se calienta y entra la presión. Vale, un 2 para 2. No nos interesa. Bien. Ay, qué mal. Vale, bueno. Una contra. Nos posicionamos. Si os fijáis, veis, yo ya no corro. Suelto el botón de correr porque esto es un tema de colocación. Perfecto. Ya la recuperamos. Fácil, ¿veis? No hay... ¿Por qué correr? Correr está sobrevalorado. Sobre todo en las contras, no hay que correr. Hay que colocarse bien, ¿vale? Vale, ¿dónde está el hueco? Aquí hay un hueco. Aquí hay otro hueco. Se abre otro hueco. Se abre otro hueco. Ay, la para. Y la para, bueno. Bueno, metemos el primero. A ver. A ver si nos presiona. Ahora el rival sí tiene que ver un poco obligado a presionar, yo creo, ¿vale? Porque no... Porque le estoy llegando fácil. Y bueno, el tío tiene que ponerse nervioso. Tiene que presionar, ¿no? Digo yo. Vamos a ver si presiona y tenemos suerte. Joder, es que... Atácame, tío. Con las bicicletas. Yo no entiendo a la gente que hace bicicletas ahí, de verdad, ¿eh? Porque yo, mira, dejo el mando y es que le defiendo igual. Míralo, chicos. ¿Por qué? Porque no está atacando. Está haciendo regates. Eso no es atacar. ¿Vale? Bueno, esto... Esto me acaba de sorprender bastante. No me lo esperaba. Vamos a ver si podemos bajar con Depay. No podemos. Vale, seleccionamos a Depay y bajamos para hacer un doble pivote. Vale, él tiene el balón. Perfecto, la robamos. Y la pasamos aquí y la sacamos con Terester. Vamos a ver qué pasa. A ver qué presiona. ¿Hay un MV libre? La liamos, bien, chicos. La liamos, la liamos, la liamos. Vale, vamos a ver si nos presiona. Nos está presionando. Miramos en el radar cómo tiene los jugadores colocados, ¿vale? Perfecto. Vale, esta no salió. Pero porque estoy intentando la del delantero todo el rato. Vamos a intentar la del medio. Ahora que me presiona así, vamos a intentar la del medio. ¿Quién está libre? El lateral, ¿no? O el defensa. Pues sacamos con el defensa. Sacamos así. Sacamos así. Sacamos así. Perfecto. Abrimos a un lado. Abrimos a otro. Y ya está libre. ¿Veis? Ya abrimos el hueco. Siempre hay un jugador libre. Siempre va a haber un jugador libre, chicos. Si no es de los que está cerca a vuestro, es de los que está lejos. Y tenéis que buscarle. Ahí le hice demasiado vidente. Vale, va a jugar a la carrera. Yo jugaría a la carrera si fuera él. Perfecto. ¿Viste, chicos? Sin presión. Jugando tranquilos. Disfrutando del juego. Tocando la pelota. ¿Que nos pueden hacer gol a la contra? Por supuesto que sí. ¿Que hay veces que yo me desespero? Por supuesto que también. Pero disfrutando. Yo tengo la pelota todo el rato. Si él no viene, ¿por qué voy a venir yo? No tengo prisa. Tocamos por fuera. Generamos superioridad en la banda. Ya me la lío a Williams. Pero bueno, Williams le acaba de solventar el mismo. Tocamos aquí. Tocamos aquí. A ver si no estoy en fuera de juego. A ver si no estoy en fuera de juego. A ver si no estoy en fuera de juego. Vamos. Golito fresco y bonito. Por favor, que no se salga. Por favor, que no se salga. Es que no quiero que se salga ya porque todos me van a mirar el vídeo. Pero darle a like, chicos. Por mi sufrimiento. Entonces, bueno. Nada. Él va a tener que presionar más. Va a tener que ser más agresivo. No entiendo muy bien qué está haciendo. A mí me da que este tío es un tío de 1900 puntos. Pero acaban de emparejar conmigo o algo así. O 2000 puntos. Y está flipando porque diciendo ¿Quién coño es este pavo? Es que también. Yo no lo entiendo. Me emparejan muchísimo con gente de 2000 puntos. Yo tengo 2000 y pico. 2100 y algo. Casi 2200. Y cuando tenía 2200 me emparejaban con gente también de ese nivel. No entiendo por qué. Vale, aquí abajo para hacer un doble pivote con Depay. Perfecto. Se ha acabado el tiempo. Si os fijáis. Bueno, esto aparte de salir de la presión como habéis visto. Me he defendido con la pelota. Y ya está. O sea, es que me he defendido con la pelota y sin pelota. O sea, es decir. He jugado fácil. No he hecho nada complicado. Él no ha tirado. ¿Por qué? Porque yo estoy tocando, 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 tocando. Él no está jugando prácticamente. Él cuando ataca. Si él tiene el 45% de la posición. Es porque el 80% del tiempo que tiene la pelota la tiene en su campo. Y yo no la voy a presionar. Porque no tengo prisa. ¿Para qué voy a presionar yendo 2-0? Esto aplicaros la fútbol también. Porque es la clave. Vamos a ver dónde hay hueco. ¿Hay hueco? Sí. Ya lo hemos visto. Perfecto. Pues tocamos, tocamos. Y generamos superioridad de la otra banda. Perfecto. ¿Hay prisa, no? Pues vamos, lo tocamos, tocamos. Ay, qué bonita era. Ahí, le tengo que coger. A ver, Griezmann es Griezmann y no es Neymar o Mbappé. Pero bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vale. Bien. ¿Qué hacemos? Bajamos. Yo aquí retrocedo. No tengo prisa. Intentamos cubrir el pase. Pues si no, con el siguiente. Total. Hazard es el falso 9. Entonces, si tenía que bajar a defender con un centro campista, que baje. No hay problema. No. Veis, yo lo pongo aquí, coloco. Perfecto. Lo utilizo como centro campista libre o algo así. No sé. Es una posición nueva que me acabo de inventar. O sea, no. La llevo probando un par de días. No es mala. La he utilizado en el FIFA pasado, eh. Y me daba buen resultado. Uy, qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho este chico. Lo ha hecho muy bien, ¿vale? Ahora se va a animar a presionar, ¿vale? Entonces, tocamos con el portero. Vamos a jugar aquí. Bien. ¿Dónde está? A ver. ¿Quién está libre? El defensa, vale. Pues nada. Está atacando con un 4-2-3-1. Y esto le permite, ¿ves? Ya está. Siempre hay uno libre. Siempre hay uno libre. Ay, qué mal lo he hecho. Cómo me he precipitado, eh, chicos. Pero ¿habéis visto lo de la contra que acabo de hacer? Vale. ¿Quién está libre? Nada, pues la sacamos en corto. ¿Otro córner? Esta la centramos a Iñaki. Porque lo veo bastante claro. Bueno, bueno. Podría haber sido mejor. Podría haber sido peor. Yo creo que la puedo liar con Jordi Alba, ¿eh? ¡Ay, Dios! Vale. Tocamos, tocamos. ¿Qué hacemos? Primero cubrir los pases. Retroceder. No hay prisa. ¿Él dónde ataca? Él tiene que atacar al espacio. No va a... Y siguiente colocarnos. A ver. Vamos a ver dónde está a jugar. Vale, va a centrarla. Yo la centraría. Vale, pero él no. Vamos a seleccionar la depay. Vamos a hacer un doble pivote rápido. A ver si podemos hacer un... Eso es. Eso es. Eso es. Perfecto. Si os fijáis, ¿veis? Hago lo del doble pivote. Eso os lo explicaré en algún día. Lo estoy practicando, ¿eh? Porque me dio la idea un amigo mío. Saluda, chus. A ver... ¿Veis? No hay prisa. No hay prisa. Madre mía, que pase más malo. Yo quería hacerlo con el exterior del pie, con Dijon. Vale, está animándose, ¿eh? Está animándose el tío. Yo me estoy calentando, atacando. O sea, atacando. Estoy... Como voy 2-0 y voy bien, pues me estoy empezando a hacer pases de mierda. Y no puede ser tampoco eso. Bajamos con Depay. Perfecto. ¿Quién cubrió el pase? De Jong. Que lo tenía seleccionado el FIFA. Entonces nos ahorro. ¿Veis? Ahora está presionando. Ahora sí que está presionando. Siempre hay uno libre. Siempre hay uno libre. ¿Veis? Voy a intentar volver a retroceder la presión. Para que veáis lo del delantero. Lo acabáis de ver. Qué fácil. Saque la pelota. Vale. No iba a ir el pase, pero bueno. Mejor. Así nos presiona. Vale. Mira, aquí acabo de cometer un error que es sacar a De Jong de posición. Vamos a coger a Depay. Con el joystick derecho, si os fijáis. ¿Para qué? Para hacer un doble pivote. Perfecto. ¿A ver si lo podemos interceptar? Perfecto. Qué buena. Vale. Vamos a darle un poco de calma al juego. Bueno, le íbamos a dar calma, pero si vemos este desmarque hay que hacerlo. O sea, en plan, me lo está pidiendo el juego. Joder, y encima se sale, tío. Ay, Dios mío. Qué mala suerte. Vale. Bueno, chicos. Acabáis de ver. Acabáis de ver cómo he jugado tranquilamente. No he hecho nada del otro mundo. Y lo más complicado de sacar, que era cuando presiona a un rival, lo hemos hecho muy fácilmente. Muy fácilmente. Creo que no se va a ver en ninguna repetición, evidentemente, porque no se debería ver. Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado, como he explicado en la pizarra. ¿Vale? Si hay... Al delantero siempre va a haber un espacio libre si me presiona muy fuertemente, que es cuando... Que es una cosa que sucede mucho en FUT Champions. Y si no presiona tan fuertemente, depende de la formación con la que ataque, siempre va a dejar un jugador libre. ¿Vale? Y eso lo tenemos que aprovechar para sacar nosotros un beneficio, que es sacar la pelota y hacer una contra, como habéis visto en alguna jugada. ¿Vale? Pues aquí se queda el vídeo, porque el rival se ha salido. Vamos a ver un poco de... Vamos a ver qué puntos tenía, porque me intriga, sinceramente. Yo creo que... No creo que superé los 2000, ¿eh? Porque lo veí muy flojito. Muy flojito. Me costó muy poco. 2031. Bueno. No tenía muchos puntos, la verdad. Pero bueno. Es que 100 puntos en estas divisiones en primeras ya son mucha diferencia de puntos. Muchos, muchísimas, ¿vale? Porque piensa que a mí me dan de 9 en 9. Entonces, bueno, depende. Pero bueno, eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. Suscribiros, darle al like. Y os veo en los siguientes, ¿vale? Un saludo, gente.